La muerte de Angélica María Montaño Acosta al parecer a manos del hombre que sería su pareja sentimental ha causado enorme conmoción en el municipio de Baranoa Atlántico según el reporte de las autoridades una fuerte discusión marital fue el detonante Entre las 5 y 6 de la mañana habían tenido una fuerte discusión y al parecer su pareja permanente lo había golpeado de esta manera ella procedió a irse a descansar y sobre el mediodía donde la tratan de despertar para que consuma sus alimentos de este mediodía es donde se dan cuenta y se alarman e inmediatamente es trasladada al hospital No era la primera vez que Angélica recibía este tipo de agresiones en el mes de noviembre de 2018 el mismo hombre le causó heridas que la internaron por 3 días en el hospital la mujer lo denunció pero luego se retractó una conducta que preocupa a las autoridades municipales que hacen todo lo posible para evitarlo Mensualmente se está recibiendo entre 15 y 17 denuncias lo que va del año van 60 mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar en el municipio No tengan temor que lleguen a feliz término con esta denuncia que se da del caso que es que denuncian pero después retiran la denuncia En esta humilde vivienda de la vereda Las Palmitas en el municipio de Baranoa fue hallada Angélica Montaño malherida y luego de presuntamente haber sido golpeada por su pareja sentimental a pocos metros de esta vivienda viven los padres del hombre que hoy se encuentra huyendo quienes al ver lo sucedido quedaron totalmente consternados Cuando la policía llegó él se fue por ahí corriendo para allá Se fue, se metió por ahí por el monte ese La cabeza mía la tengo atormentada porque yo me pregunto yo misma ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no entiendo Yo le estoy pidiendo que se entregue porque esto a mí no me conviene porque yo soy el perjudicado aquí Se me pueden meter los familiares y me pueden hacer un daño Yo anoche no dormí En aquel mes de noviembre las agresiones de Angélica fueron tan graves que las autoridades la identificaron como mujer en riesgo de feminicidio Rechazamos vehementemente todo tipo de violencia en contra de la mujer no estamos de acuerdo y lógicamente no queremos que ninguna mujer sea maltratada ni psicológica, ni sexual, ni verbalmente Angélica dejó tres hijos por fuera de la relación sentimental que sostenía su muerte se convierte en la número 25 en lo que va del año en el Atlántico Camilo Montes de Oca, Cable Noticias